Vamos entonces al tema que nos convoca a esta hora. Vamos a saludar al diputado Andrés Joanet, a quien le agradezco la gentileza. Entiendo que están en sesión esta mañana. ¿Cómo está, diputado? Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Efectivamente, estamos en sesión. Estamos tratando varios temas bien importantes. Entre otros, por ejemplo, en este minuto se está discutiendo el tema del voto secreto. En la tarde tenemos una sesión especial respecto del tema de la violencia en los establecimientos educacionales. Entre otros diputados, yo sigo uno de los que ha solicitado esa sesión especial al ministro de Educación. Y yo además voy a tocar no solamente el tema de la violencia en los liceos y escuelas, sino que también voy a tocar el tema de la violencia que ocurrió y a la que fueron sujetos estudiantes de la Universidad de la Frontera el 26 de abril, cuando ingresaron este grupo de delincuentes o terroristas, le llaman algunos también, armado al campus Maquehue, y donde yo no solo me ha personado, sino que yo también he hecho varias... A ver, diputado, se nos fue la señal... Sí, es que me está... ¿Me escucha ahí? Ahora sí, muy bien, muy bien. Sí. Lo que pasa es que justo me estaban llamando ahí a votar por eso. Ya, vamos. Pero tengo unos minutos, tengo un par de minutos, me están llamando a votar. Vamos, diputado. Usted se reunió con las autoridades de la universidad y también con carabineros... Bueno, tenemos eso... Sí, en las últimas horas. Y eso, como tú señalabas, es una... Bien. Sí. Cuéntenos cuál es en definitiva lo que usted está proponiendo a fin de que se termine con este tipo de hechos que afectan a establecimientos educacionales y, como usted bien lo ha dicho, también a universidades como nuestra universidad. A ver, dos cosas. Primero, yo pedí con oficio, porque los roles de los parlamentarios son representar, legislar y fiscalizar. Y en el contexto de la fiscalización, yo le he solicitado al Ministerio de Interior, le he solicitado al Ministerio de Educación cuáles son las acciones que generaron a partir de este hecho de violencia extrema en un campo universitario, que no se puede tolerar, lo que pasa es que estamos normalizando la violencia. Y eso yo personalmente no lo tolero, no lo hice cuando fui intendente y menos ahora como diputado. Y por otra parte, también oficié a la Fiscalía para ver cuáles son las acciones y la Fiscalía ya me ha respondido en términos de que efectivamente tiene, hoy día, ha instruido, ha dispuesto que Carabinero esté resguardando el campus Maquehue de la Universidad de la Frontera, pero tenemos que hacer mucho más naturalmente. Y yo estoy esperando naturalmente la respuesta del Ministerio de Educación. Y hoy día voy a planteárselo al Ministro de Educación, porque yo he observado que una vez que ocurrió este hecho de violencia extrema, estamos hablando que habían estudiantes, habían profesores, y entró gente con armas de alto poder de fuego, y no pasó nada. O sea, yo no vi que el Ceremi de Educación se apersonara, que el delegado presidencial llegara a la universidad. Y no hay que olvidar que el delegado presidencial fue académico de la Universidad de la Frontera. Yo también, yo fui estudiante y fui presidente de los estudiantes de la Universidad de la Frontera, pero si eso ocurriera en cualquier centro estudiantil, yo me preocuparía igual, y efectivamente ejercería las acciones que le corresponden a un parlamentario. Porque no estamos esto para solamente mediatizarlo, sino para ejercer las acciones que nos corresponden en este caso como parlamentario. Y eso es lo que estoy haciendo, y yo no voy a dejar este tema que pase así como así. No podemos normalizar la violencia, e incluso que... A ver, el campo Maquiegue ha sido atacado cuatro veces, y no pasa nada. Y eso, la verdad, es que yo no lo acepto, y yo solamente no voy a denunciarlo, sino que yo voy a trabajar para revertir este tipo de situaciones, y estamos trabajando, de hecho, con varios parlamentarios de la región para efectivamente promover leyes que efectivamente ayuden fundamentalmente a las víctimas. Sí, diputado, y eso es interesante saber, ¿cuál es la idea de esta ley? ¿Cuál es la propuesta legislativa que ustedes esperan concretar para atender este tipo de delitos? Bueno, de partida, yo creo que vamos a trabajar fundamentalmente el tema de las usurpaciones, o tomas. Vamos a ahondar, yo les podría decir en términos generales, ¿no? Creo que hoy día el tema de la usurpación, el tema de las tomas, la verdad es que, desde el punto de vista legal, es muy laxo, por decirlo de alguna forma. Y lo observamos, hoy día hay una serie de tomas en la región nuestra, una serie de usurpaciones, y no pasa nada. En el periodo que yo fui intendente había solo una toma, una, una. Porque nosotros actuábamos. En el gobierno del presidente Piñera se terminó con 20 tomas. Porque no se actuó, y ahora no se actúa tampoco. Entonces, dado que no está actuando el ejecutivo como le corresponde al gobierno, como le corresponde, tenemos que hacer leyes un poquito más duras, más completas, para que esté efectivamente la gente que tiene su predio, no quede en la intervención, porque hoy día está en la intervención. Claro, hay gente que ha definitivamente dejado esto, lo ha puesto en venta, o ha esperado que la CONADI le compre el terreno para terminar con esto, porque en definitiva también está el riesgo de las vidas humanas ahí. Sí, pero no hay que olvidarse de una cosa, que en el periodo nuestro, también nosotros lo propusimos, y hoy día efectivamente es ley, que los predios tomados no se pueden comprar. Es parte, acuerda, de una glosa presupuestaria, una glosa para el tema de la glosa presupuestaria. Y eso quedó en la ley de presupuesto. Así es, así es. Diputado, ¿cuándo ustedes avanzan con esto? ¿Cuándo piensan ya presentar el documento para que sea votado al interior del Congreso Nacional esta iniciativa que usted nos está comentando? Esperamos las próximas semanas. Ahí yo quiero ser súper justo. Gloria Navillán ha estado en esto, hemos estado trabajando con ella, pero la verdad es que esto es un proceso que no es tan breve, porque tiene que después de pasarse a la Cámara, pasa a la Comisión, de Comisión vuelve a la Cámara, de ahí va al Senado. Se demora un poco, pero nosotros estamos haciendo, porque en el fondo hay que partir, ¿no? Uno para hacer cualquier cosa tiene que tomar el lápiz. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una idea es tomar el lápiz. Y eso es lo que estamos haciendo, tomando el lápiz y empezar a hacer. Porque solamente denunciar, denunciar no sirve. Aquí hay que actuar un poquitito. Sí, claro. Diputado, ¿y cómo está el ambiente? ¿Usted cree que iniciativas como esta puedan avanzar en un momento en que está, con este término nuevo, tan líquido todo? Bueno, esperamos. Yo en mi rol soy una persona de centro, centro-izquierda. Soy una persona de consenso, de acuerdo. Yo espero tratar de convencer a muchos para que este tipo, este y otro tipo de proyectos en los que estamos trabajando, empiecen a avanzar. Porque lo primero que tenemos que poner es a las personas delante, más allá de nuestra ideología, tenemos que poner a las personas delante de nuestros propios intereses. Y lo primero es poner la seguridad de las personas. El primer bien social que tienen las personas es su integridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar a través de las leyes. Miguel Ángel, yo lamentablemente me encantaría, y en otro momento, excúlame no haber entrado antes, me tengo que ir a votar, porque si no voto, no solo tengo una sanción, sino que no corresponde. Pero yo, feliz mañana, o el jueves, o viernes, que yo estoy allá en la región, porque ya efectivamente yo regreso a la región. Perfecto. Estamos en contacto, diputado. Muchas gracias por este tiempo. Que le vaya muy bien. Andrés Yonet. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!